Vamos a escucharte de mi amor Como la estrella que hace tiempo Me robaste el corazón, mi corazón ¡Vamos! ¡Algamos! No sé que el tiempo miras Me tenía aquí a ver Yo te hice a más y más ¡Algamos! Con toda la vida no lo creer Este misterio que me grabas sin querer ¡Algamos! No sé que el tiempo miras Yo te hice a más y más ¡Algamos! Con toda la vida no lo creer Este misterio que me grabas sin querer ¡Algamos! 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 ¡Algamos!